Aunque alguna bola se le escapa al trilero, la Audiencia Nacional envía a juicio por terrorismo a los CDR, justamente a los mismos que quiere amnistear Sánchez. Carlos Cuesta, periodista, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Algo tenía que salirle medio mal al trilero, ¿no? Bueno, algo, y cuidado porque puede ser el anticipo de que le vaya a salir algo más importante mal, que yo creo que es la parte más importante de la noticia. Aquí va a haber una pelea, o sea, todos sabemos que evidentemente los jueces que están llevando cada una de las causas en las cuales están inmersos los 4.000, esta cifra no la doy yo, es que la ha dado un señor llamado, un profugo y delincuente llamado Carles Puigdemont, que ha asegurado que los amnisteos serían 4.000. Cada uno de esos jueces tiene una serie de herramientas para exigir algo de cordura en lo que evidentemente es una voladura constitucional, que es la ley de amnistía. Una, damos todos por hecho, que no va a servir para nada, que es evidentemente el recurso previo trasladado al Tribunal Constitucional. Está Cándido Conde Pompido, ya lo denominan incluso internamente, lo denominan al Tribunal Constitucional como la Sala 7-4. Siete de izquierdas, cuatro de todo el resto, porque esto ya no es ni izquierda ni nada. Y todo el mundo da por hecho que ese recurso no va a servir, pero cuidado porque hay una segunda herramienta que es elevar el tema como cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que acaba de hacer la audiencia, que es confirmar el procesamiento por causa de terrorismo, hace que evidentemente el terrorismo, como tiene derecho europeo, pueda ser considerado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como causa europea. Entonces la amnistía no estaría exclusivamente borrando y legitimando delitos sobre el derecho nacional, lo estaría haciendo sobre el derecho europeo. Y a partir de ese momento los jueces, claro que pueden invocar el tema de terrorismo para llevarse estos casos como recurso previo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la misma línea, no está de acuerdo nuestro Luis Cueto. No hay derecho penal europeo, hay derecho mercantil, hay derecho no. Vamos a ver. A ver, esto que yo estoy diciendo está ya recogido como argumentario por parte de la Asociación de Fiscales que lo han trasladado directamente a la Comisión Europea. Así es, Carlos. Pero vamos a ver. Bueno, varias cosas. Primero, con gran sagacidad o cara dura, depende de cada uno como lo diga, el gobierno ha conseguido que en las instituciones europeas se rebaje de grupo terrorista a grupo peligroso. No sé qué coño han dicho. No, bueno, vamos a ver. Eso no es así. En el informe que se envía por parte de Europol a España se ha conseguido rebajar, lo cual no indica que Europol lo haya rebajado evidentemente en su calificación interna. Otra cosa es que si se empeña el gobierno en no me envío un documento que puedan coger los periodistas españoles, va y resulta que le dicen, bueno, si a usted le hace mucha ilusión que yo se lo borre en sus páginas, se lo borre en sus páginas. Bueno, yo creo de verdad que, ojalá tú tuvieras razón porque hay más instancias en juego, pero yo creo que con la coña de la amnistía, si es que al final se aprueba, que para mí lo grave es que sea sin contrapartidas, ni los CDRs, ni los 4.000 funcionarios, ni los que han malversado fondo ni nada, van de rositas todo. Pero sí, a ver Luis, yo no sé que no va a dictaminar un juez europeo. Lo que sí que es, es lo que dice la Asociación de Fiscales, que ya lo ha elevado como documento a la Comisión Europea, lo que sí que es, es lo que dice el documento de la Asociación Profesional de la Magistratura, que recoge exactamente lo mismo, y lo que sí que es, es lo que recoge el documento que se eleva este lunes al pleno del Consejo General Poder Judicial, donde aparece también la invocación al Tratado de la Unión. O sea, yo, el que vayan a decir los jueces europeos, no lo sé. Lo que va a decir el presidente del Tribunal Constitucional, Candio Conde Pompido, puesto a dedazo por la izquierda, sí que sé lo que es. Y lo que sé es que va a ratificar una decisión política, porque en estos momentos se está vulnerando la separación de poderes. Carlos Cuesta, muchísimas gracias por atendernos una noche más en este, en tu programa El Mundo al Rojo. Gracias y feliz fin de semana. Un abrazo, lo mismo.